Por los distritos electorales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mara Brauer, Carlos Salomón Heller, Distrito Electoral Entre Ríos, Ana Carolina Gailiard, Distrito Electoral Neuquén, Carlos Alberto Vivero, Distrito Electoral Río Negro, Ayelen Espósito. Señores diputados y diputadas, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por nuestros docentes, por los argentinos que están sufriendo, por los que siempre luchan porque vivir solo cuesta vida, sí, juro. Por la memoria de Néstor, por Cristina, por Alberto, para que nunca más se viole, se vulnere la Constitución y el Estado de Derecho para perseguir políticamente a opositores, por todos los opositores detenidos, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por una nueva ley de cannabis medicinal que calme el dolor a miles de familias que hoy no pueden acceder al tratamiento. Y por los derechos de la mujer, que sea ley. Por la lucha de las mujeres, por la lucha de los pueblos originarios, por todo el pueblo argentino y por un país libre, soberano, feminista para nuestros hijos, sí, juro. Por el mandato que nos deja la memoria de Néstor, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Quedan ustedes incorporados formalmente a este cuerpo, los invito a ocupar cada una de sus bancas.